Miren, si usted está interesado en cómo la tecnología podría cambiar la forma en que hoy en día manejamos el dinero, hoy jueves a partir de las 5 de la tarde con 30 minutos, por imagen, televisión y sus diferentes plataformas, podrá ver el programa El Futuro de la Banca Digital, conducido por Cristal Mendívil y Rodrigo Pacheco, presentado por Mercado Pago, en donde BBVA México, Revolt, Visa, Banorte y Mercado Pago, debatirán sobre las tendencias que están transformando a la banca en las oportunidades del mercado mexicano. Se va a explorar el porvenir del sector financiero, así como las características de la banca digital, su situación actual y cómo la tecnología está redefiniendo los servicios.